Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno, me da gusto ¿Y cómo te la has pasado? Pues, bien ¿Podemos platicar? Sí Me enamoré de ti Tu sonrisa me embrujó Al mirarte tan bonita Sentí que ella no era yo Eres todo lo que anhelo Y no te quiero perder Enloquece tu mirada Y feliz te quiero hacer No importa lo que digan Si tú me quieres a mí Noches me salen sobrando Porque yo te quiero a ti Quiero ser tu prisionero No importa que me condenen A la cárcel de tus brazos Y a mi lado Tú te quedes Siempre te voy a querer Eres todo para mí A tu lado quiero estar Para hacerte muy feliz Tu figura es cultural Y hasta el color de tu pelo Nunca lo podré borrar Aunque se duble mi cielo Música Es un sabor cereza Tan tiernos y adictivos Son los que me hacen hacer Y que siempre vaya contigo Un lindo amanecer Me robaste el pensamiento A donde quiera que vaya Nada más en ti yo pienso Música 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 Música